Arrancan las competidoras, la partida es algo lenta para Lemon Heights, se queda en el último lugar, salta por segunda línea, Fancy Fascinator a tomar la punta, ataca Another Summer, se acomoda en el segundo lugar, Gaddín, y el uno la lleva Sparkle y Suido y pelea en el tercer puesto, en el quinto viene quedándose la otra, tordilla número cuatro, Fire War, penúltima para el tres, la lleva Nakota y se ha quedado el cinco, la lleva Lemon Heights en la última colocación, Fancy Fascinator está adelante, saca ventaja de dos cuerpos sobre Sparkle y Suido y que está en el segundo, en 23-2 el primer cuarto de milla, Another Summer en el tercero, en el cuarto aparece la número siete, Gaddín, en el quinto está Fire War, luego trata de movilizarse Nakota, mientras que la número cinco, Lemon Heights, está última, pero corre cerca, ocho cuerpos del primer lugar, se defiende en la punta, Fancy Fascinator con Alejandro Gómez, la presión de Sparkle y Suido y con Epifanio García, en el tercero viene apareciendo Another Summer con Azabel Espinosa, en el cuarto Gaddín con Cristóbal Herrera, el quinto es para el cinco, la lleva Lemon Heights que mejora con Catalino Martínez, penúltima para Fire War con Luis Jiménez Aburto y continúa la número tres, la lleva Nakota en los últimos lugares con Fran Alvarado, 48-4 a la media milla, Fancy Fascinator intenta la escapada, allá viene por la parte interna Gaddín por segunda línea, tratar de comprometerla cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gate Field, se defiende el dos en la punta, ataca Gaddín por segunda línea, Gaddín está desplazando, Fancy Fascinator queda en el segundo, atropella con fuerza el cinco para el quinto lugar, domina Gaddín la competencia, Fancy Fascinator trata de regresar por dentro, pero tarde le gana el siete, con Azabel, con Cristóbal Herrera, ganó Gaddín número siete, en el segundo la llega Fancy Fascinator, tercero Sparkle y cuarto para Firewall.